Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad Pero antes, primer vídeo del año, espero de corazón que este 2024 sea increíble para todos vosotros Así que nada, vamos al lío, primer cli de Monesi, el ruso, el jugador de G2 Que está en una situación 2 para 4, se hace al primero, ronda eco, van perdiendo 0-3 Ha metido ya dos boniatos, y vamos a ver, le pide que rompa el humo, supongo Tercero, como va el ruso tío, que barbaridad Vamos a ver si consigue su primer año el jugador y nada De Sanle también suerte a Monesi que se lo merece hombre, en apartamentos hay un montón Vamos a ver que es lo que ocurre, AWP en manos, se carga primero, falla la bala ¡Triple! ¡Hostias! Creo que es la primera vez que veo una triple desde esa posición Joder, guay, el ace más clean que me he hecho nunca, ok, vamos a ver Se esconde bien Bueno Cuidado, eh Fesor se llama Para mi ese ace es inmejorable, que hostias ha metido Eh, no Eh, no Eh, no Eh, no Eh, no Oh Oh Bye Oh Vale, situación 1 para 5 Mapa de overpass, vamos a ver como la gestiona Se carga al primero Se va a un minuto La cosa está complicada Se carga al segundo Tercero Recarga El de banana le falla absolutamente todo El de banana Lo que le estará diciendo el equipo enemigo Mamma mía, una granada Un ace, ojito La de toda la vida, doble granada Medio, bueno, ha habido triple Cuádruple Ahí no ha disparado ni Dios Y se hace el ace, muy rápido Un ace con la XM Muy loco, vamos a verlo De momento le echa huevos, mata al primero Vale, aquí tiene que haber otro Ahí lo tenemos, mata al segundo Situación 3 para 3 Se smokea Situación ahora 1 para 3 ¿Y cómo? Salva esta ronda Mata al que defusa Mata al que apoya Tan solo le queda uno Oye, es una play Con unos huevazos Oye, no Como la has reventado al último ¿Qué dices? Las escopetas en counter 2 Van muy bien Vale, no entiendo nada del título Vamos a ver qué ocurre Vale Esmoque a medio ¡No! ¡Yo había hecho! ¿Triple? Oye, ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿qué cojones está pasando aquí? La madre que me parió Esta es la poca vez que me ha salido una jugada así Vale Vamos a verlo Pedro Manuel Medrano se llama ¡Uh! Y así Se posiciona la mira, chicos y chicas Oye Clipazo Muy, muy top Como ha parado el Ruseo Uno de mis mejores AISES en CS ¡Oh! Este clip tiene tiempo Pero ¡Wow! Vamos a verlo repetido Porque el spray ha sido Una maravilla Aquí la vemos de nuevo Y es que fijaros ¿Cuántas balas le sobran? Le sobran tres Es que el control de recoil ha sido muy bestia Y último clip Antes de acabar la primera sección Mi mejor jugada a Scout Vamos a ver Ok, ahí ve a uno Un flick loquísimo El de CT Que se le han caído los dientes Encima va perdiendo unos seis Y se va a hacer el retake O sea que este clip tiene mucho mérito Los están reventando Llega este cine Y se hace ¡Fuck you! Play Menuda barbaridad Dice que está literalmente temblando Normal Porque te has sacado la tula A pasear que no veas Vamos a la segunda sección Fails y momentos graciosos Por dos rondas Hemos jugado seis contra cuatro Porque el Jod Se unió en el equipo equivocado ¿Qué cojones? O sea ¿Pero qué cojones? O sea Encima hay un 17 y 16 Que ya a partidas Se ha alargado infinito Y les ponen a un tío más Bueno pues Aprovecha el boom Como diría Willy Este es el tipo de cosas Que no creerías Hasta que las veo Ok Vamos a ver Ok Pierden ¡Hostia! Si encima se carga uno Vamos a verlo de nuevo Porque esto es muy random O sea la explosión Hace que le drope la VP Yo estas cosas lo he dicho Nunca me ha pasado Así se drope en conterdos ¿Cómo? Esto es falso de cojones ¿No? O sea Esto es imposible No me jodas Primera vez que lo veo Continuamos Dos tíos Un cuchillo Vale ¿Había visto las sombras? No creo No No creo No La madre que los parió No ¿Qué cojones? Ostias Que putada Como se ha colado Y un tipo clip Antes de acabar el vídeo Ah Este lo he visto Fijaros lo que hace Monesi Chicos Es un nuevo bug En este caso En el cual te puedes Autogustearte Para mi Bueno Es una situación Que ocurrirá Porque a veces Fijaros Siro Y llega Monesi Y tacatá Lo vuelvo a repetir Al parecer No es muy sólido Es que Monesi Se sabe todo Lo de este crío Es una barbaridad Y con esto Chicos y chicas Acabamos el primer vídeo Del año Desearos de nuevo Un feliz 2024 Espero de corazón Que lo hayáis pasado bien Disfrutando del vídeo Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao